Hola mis amores, buenas tardes, ya salimos de trabajar, ya trabajamos las 4 horas que mando pero estoy triste, quien conoce en que trabajo, saben que a mi me cambian mucho de paciente y pues hoy fue mi ultimo dia, no lo sabia, hoy me enteré, trabaje las 4 horas y ya fue mi ultimo dia, ya ella le consiguieron un hogar, la van a internar en un hogar, ya se la llevaron hoy y me vengo a enterar, la estoy bañando porque para mi todo era que la iban a llevar a un hospital a hacerle una prueba, un estudio de la cabeza, pues yo la estoy vistiendo, la estoy peinando cuando antes de irse el hijo me dice, sabes que hoy es tu ultimo dia porque ya me llamaron ayer por la noche que la aceptaron, y yo no, que tampoco me dio como que tiempo de despedirme de ella, de darle un abrazo, de, 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 no se, de agradecerle todo el tiempo, todo lo bien que la pasé con ella, mira yo ganas de llorar, este, aguanté la ganas de llorar mientras yo la ayudaba a montarse en el carro, este, pero pues asi, este trabajo, ya llevo 3 años y medio, casi 4 años en este empleo y pues, siempre me cambian de persona, de cada 6 meses, de cada año, pues me estan cambiando de paciente y pues, me toco otra vez, yo apenas lleve, creo que comencé en febrero con ella, y siento que fue muy poquito, muy poquito, ya me la quitaron, así que prepararnos, pasado mañana para, porque mañana vuelvo otra vez de secretaria, porque como no ha habido tiempo para conseguirme un hogar, mañana voy de secretaria, entonces a ver si Dios permite, el viernes, también que ya para otra semana, entonces me estarían consiguiendo otro paciente nuevo, volver a conocerle, volver a adaptarme, volver a... ay Dios, a mi no me gusta eso, eso, eso hace daño, eso es daño psicológico, de verdad, pero nada, al fin y al cabo hay que acostumbrarse, hay que seguir adelante, hay que pues, pues seguir adelante, porque no se puede hacer más nada, nada, mis amores, las dejo, espero que estén teniendo un excelente día, que ya estamos a mitad de semana, hoy es miércoles, hoy es martes, no, hoy es miércoles, toda turuleca, hoy es martes, mis amores, nada, las dejo, voy de camino a mi casa, que me están esperando dos chicas hermosas, mi hermana y mi hija, y a ver como seguimos el día, mis amores, las quiero mucho, muchos besos, y andamos un poquito tristes, lo siento. Mi hermana y mi amores, yo llegué a mi casa, yo estoy aquí con mis chicas hermosas, ya la granita se está bañando, la chiquita estaba ahí dibujando y corriendo, mi hermana se está bañando, y un lagartijo de que la está ligando, lagartijo, cómetela, te está ligando, te está ligando, lagartijo, y nada, voy a calentar unos guanines que me hizo mi abuela, con unos bacalaos, un bacalao de perrito, ¿están molestando a tu tía? Sin vergüenza. Ah, déjame mostrarle el pollito nuevo que rescaté, se estaba disca muriendo, pero lo pude medio salvar, está ahí acostadito, Estaba muerto, está ahí, por lo menos ya camina y abre los ojitos, pero está débil, porque casi no, Estaba muerto, pero hay pocos ratos, ahí están los otros, el grande es Blussy, y el pequeño es Solimari, Solimar, Solimar, ay, que son nenas, dos son Solimar, y por lo menos sí, ya tengo mucha hambre, voy a calentarme eso para comer, así que buen provechito, a todos los que estén conmigo, seguimos grabando, seguimos mostrando la carita, seguimos saludando, parezco una loca, en Brusata, estoy cansada, déjalo quieto, está bien, se lo pueden comer, listo, para hacerle una maldad a mi hermana, le voy a echar agua fría, se está bañando, una pequeña blanca, ay Dios mío, ¡Qué mala! Ella ya estaba grabando, mami, 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 te estaba mueve el agua, ya, pero aquí, me acabo, para acá, mira, le cambio, le escondió la ropa, la tía, ay Dios mío, ay Dios mío, no hay mi ropa, ya la escucho, se duele maldad, deja ti, así, no eres mal, ya a mí te van a arrundar, no? Aquí están, mis dos guanimes, con bacalaíto guiseado, que tiene cebolla, pimiento, pimiento morrón, huele tan rico, que no se ve, los guanimes son de harina de maíz, y los envuelven con, yo sé que he visto que envuelven con papel, pero, se me los envuelven con pasteles, con hojas de plátano, esto es comida de trabajador, y siempre he dicho, yo construí esta casa, porque esta parte de la marquesina, yo la cerré con mi, con mi tío, o sea, yo lo trabajé, y este era el almuerzo de campeones, cuando terminaban de trabajar, que cosa tan rica, y tengo dos modelos, lavándome, porque tienes que mover el carro, siempre lo he lavado aquí, y tú quieres moverlo de aquí, dale 10 pesos, en la 10 pesos, mire que 5, cóbrale 10, estás gastando mi agua, y el ayudante, tirando burbujas, tirando espuma, en traje de baño, ya se creeré que está sexy, traje de baño, ahí va, 10 pesos, y el almuerzo, me encanta mi ayudante, este ayudante es excelente, ya mi, mira, tirando espumita, nada más, ay Dios mío, que niño, necesito pañitos, hay dos paños ahí, ya solamente, dale, restrega, a ver, a ver la guajera, en traje de baño sexy, me están lavando a mí el carro, estas dos mamas, o sea, hola amores, o como yo y les diga, volví yo, voy a quedarme hasta julio, y van a ver aquí unos videos con yo, obvio, porque, va a ser obvio, espero que estén bien, mis niñas, mis amores, mi todo, ella está ahí, viendo el pollo caminando, míralo, míralo, y pues, yo y les contaba la historia después, corillo super activado, comete, corillo socias, mamacitas, mamasotas, mis dos gatitas, está viendo, yo estoy viendo, mi hija está viendo, unos muñequitos ahí, otros está comiendo galletas, esas galletas son las mías, ya no hay nada, la hecho que le llegan, por eso yo las abrí, al que a los chavos que eran mías, se comieron mis chavos, mira, mira, mírala, pero, pero me huyen, mírala, y después se van, que sin vergüenza, adiós y todo, me huyen, las veré, las veré cayendo, las veré viviendo, de rodillas suplicarme, perdón, las veré pidiendo piedad, mami, te cree que, es un superhéroe, es un avenger, mis galletas, me salían huevos, si yo me toco mis 5 galletas molidas, fue mucho, porque estaban molidas, está bien, te ahorramos, este, me ahorraron, que cosa, yo quiero mis galletas, yo quiero mis galletas, de vuelta, me ahorraron, ok, vamos a jugar, salen, ustedes quieren sus oreos, pero son de ustedes, saben qué, no las quiero en mi cuarto, van a dormir afuera, las dos, por mis galletas, díselo a Monti, díselo a Monti, y no le importa, yo tengo miedo, porque me ya se encontré, no le he, nada, yo tengo miedo, y yo a mis galletas, hoy que estoy sensible, tengo mucha compasión, yo que estoy sensible hoy, anoche, yo, yo estaba comiendo, las cosas, ya, 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 con la cara que acumulaba, está emocionante, hay otra, No quiero, no se caliente, no me sirves. Ay, estoy llorando. Cuál intención. Qué intención intención. Quiero mis galletas de vuelta. Baja a Walmart y me compras mis galletas. Son las únicas que me gustan. ¿Qué sale? Vamos para Walmart. Vete a pie. Estoy sinneado, tíos. Un bonsai. Au. Ahora es que se lo voy a cortar. Oh, tío. Bueno, mis amores, hasta aquí voy a dejar este videito. Sé que es corto, sé que es medio random, pero es que no me siento como del ánimo tan ánimo. No, pues estoy bien down. No hice gran cosa porque del trabajo llegué a mi casa y tengo a mis chicas. No tengo que cocinar, no tengo que hacer literalmente nada. Y se prendió esto otra vez. Este... Pero estamos aquí doblando ropa. Ya no voy a hacer más nada. Ver películas con las nenas, pienso con el Shazam. Y hacer popcorn y tener un movie night con mis chicas. Y hacer nada más. Solo quería que ustedes supieran cómo sigo, qué estoy haciendo, cómo va mi vida así en este poquito. Que tan fuerte ha habido mi vida ahora. Y eso. Vamos a ver cómo nos va mañana de secretario. O no sé qué me ponen haciendo. Pero no son cosas que Dios pone en la vida de alguno para saber lo fuerte que uno es. Y conocer gente, porque he conocido tantos lugares y tantas personas gracias a este temple. Hay que estar agradecida por lo que se tiene. Nada. Las dejo. Las quiero mucho. Muchos besos. Muchos abrazos. Tranquilas que van a ver más videos por ahí mejores. Lo que pasa es que este es porque quería ser un caminito. Las quiero. Se me cuidan. Si no está suscrito, les invito a que lo hagan que se suscriban. Y si por poco una Marta India me rompe la boca. Yo bien emocionada. ¡Pacata! Yo ahí bien. Bien emocionada. Se puede hacer. Les quiero mis amores. Se me cuidan. Muchos besos. Nos vemos en una procesada. Bye. 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 Bye.